Vamos a continuar con esto de modificar el problema y vamos a ver unos ejemplos más, pero antes nada más déjame recordarte esto de que modificar el problema, consiste en que tenemos un problema A, y a partir de ahí planteamos un problema B o varios, que es más fácil de resolver o que tenemos más idea de cómo hacerlo, y con esos podemos resolver el problema A, pero luego no necesariamente A nos ayuda a resolver cada uno de esos problemitas. Eso, eso era lo que pasaba en problema equivalente ¿verdad? Entonces vimos, vimos en el vídeo pasado, un ejemplo de contar cuadrados en una cuadrícula, también vimos este problema de desigualdades, nada más déjame hacer un pequeño comentario. Este de acá era una suma de cuatro términos que la comparamos con otra, y lo que acabamos haciendo fue utilizar esta desigualdad. Resulta que esta desigualdad tiene un nombre, se conoce como la media aritmética media geométrica para tres números, tres números, y el chiste es que también se vale para n números, n números. ¿Qué quiere decir esto? Pues te lo dejo para que lo pienses, después cuando veamos desigualdades o en algún otro momento, vamos a platicar acerca de la media geométrica media aritmética para más números. Ahora, lo que es cierto es que si fue como muy truculento como lo demostré, en realidad utilizar esta identidad, esta identidad que es muy útil, esta es una identidad útil, útil no, útil, útil, pues si es medio truculento porque parece que me la saqué de la manga y lo que sea, pero bueno, en general esta se vale para n números, y no es neces... no es necesario utilizar esto de acá. Esto nada más te lo mostré para pues que tengas más herramientas, para después resolver otros problemas ¿sale? Si quieres después vemos cómo demostrar m, a, m, g sin utilizar eso, pero por el momento quiero seguir con más ejemplos acerca de modificar el problema. Entonces déjame poner este de acá, que ahora es de teoría de números, y dice, determina los enteros positivos n, para los cuales n cuadrada más 1, divide a n cuadrada más 10n más 2. Déjame escribir aquí abajo que ese es nuestro problema A, entonces nuestro problema A, es determinar los n, bueno enteros positivos, para los cuales n cuadrada más 1, divide a n cuadrada más 10n más 2. Muy bien, el chiste es intentar modificar este problema ¿va? Entonces, si quieres puedes pausar ahorita, intentarlo, ahorita ya voy a empezar con algunas ideas, y lo primerito es que quiero acordarme de algunas cosas de divisibilidad ¿va? Entonces aquí voy a poner una flechita, para indicar una propiedad, y una propiedad es que A siempre divide a A, ¿si? un número siempre se divide a sí mismo. Otra propiedad que vamos a usar, digo hay muchas más, pero estas son las que vamos a necesitar ahorita, es que si un número divide a... digamos si A divide a B, y tenemos que A también divide a C, entonces A divide a la suma, A divide a B más C, esto parece una D, pero es una A, y A... y A divide... A... divide a B menos C ¿va? Déjame mocharle aquí el copete ¿ok? ¿ok? Entonces esta, esta es otra propiedad, y finalmente otra propiedad que vamos a utilizar, es que si A y B, los dos son mayores que 0, y A divide a B... y A divide a B... A divide a B, entonces A es menor o igual que B, o sea el número que divide siempre es más chiquito. ¿ok? Entonces vamos a intentar cambiar este problema utilizando alguna de estas propiedades, y bueno, o sea, en vista de que aquí tenemos un n cuadrada más 1, que es algo positivo, y aquí también un n cuadrada más 10n más 2, que también es algo positivo, una primera posibilidad para obtener información de este problema, sería... déjame ponerle aquí B... una primera posibilidad, sería pues preguntarlos... preguntarnos por las n tales que n cuadrada más 1, sea menor o igual que n cuadrada más 10n más 2. Si esta sería una primera posibilidad, porque podemos aprovechar esta... esta propiedad. Ahora, realmente le voy a poner así signos de interrogación, pero ¿realmente esto nos da información acerca de la n? Pues no tanto, o sea, si queremos información a partir de esta desigualdad, no nos va a decir nada, porque, pues siempre tenemos que 10n más 2 le gana... o bueno, que 10n más 2 le gana 1, entonces esta expresión siempre le gana a esta, entonces aquí no nos dice nada. Entonces el plan... el plan va a ser el siguiente, el plan va a ser plantear un problema B, que no sea modificado, sino que sea equivalente, y luego plantear un problema C, que ahora sí sea un problema modificado. Ok, entonces vamos a hacer eso, o vamos a ver a qué me refiero. O sea, yo digo que aprovechemos ahora esta propiedad de divisibilidad... de divisibilidad. O sea, vamos a meterla aquí, tenemos que n cuadrada más 1, divide a n cuadrada más 1, va, a siempre divide a a, entonces n cuadrada más 1, siempre divide a n cuadrada más 1, y con eso ahora tenemos dos, dos divisibilidades que podemos juntar, para esta propiedad de acá. Mira, n cuadrada más 1 divide a este, n cuadrada más 1 divide a este, entonces n cuadrada más 1, y ese va a ser nuestro problema B, entonces n cuadrada más 1, n cuadrada más 1, divide a la resta de este con este. ¿Sí? A la resta de n cuadrada más 10n más 2, y n cuadrada más 1. Entonces al hacer la resta, n cuadrada se va con n cuadrada, el 2 con el 1 se hacen un 1, y entonces necesitamos que n cuadrada más 1, divida a 10n más 1. Ok, entonces tenemos el problema A, formulamos un problema B, y yo digo que ese de ahí es un problema equivalente. Ahorita no lo voy a verificar totalmente, pero bueno, ya vimos cómo de A pasar a B, para ver cómo se pasa de B a A, se utiliza ahora esta de acá. ¿Sí? O sea, ya utilizamos esta, ahora se utiliza la de arriba. Pero, lo que está padre, es que ahora este problema equivalente, lo podemos modificar, ahora si lo modificamos, pasamos para acá abajo, a encontrar las n tales que n cuadrada más 1, sea menor o igual que 10n más 1. Ahora la pregunta es, ¿esto nos dará nueva información? Pues vamos a ver, restando uno de ambos lados, necesitamos que n cuadrada sea menor o igual que 10n, y dividiendo entre n, porque n es positivo, y entonces no se cambia la desigualdad, necesitamos que n sea menor o igual que 10. Ah, esto está súper padre, vamos a ponerle carita, carita feliz. Carita feliz. Entonces n es menor o igual que 10, eso es muchísima información. Ya de todas nuestras posibilidades de enteros positivos n, limitamos todo nuestro problema solo a 10 casos. Déjame ponerlos aquí abajo. Entonces este de acá es n, aquí tenemos este n cuadrada más 1, y acá tenemos 10n más 1. Entonces ya nada más tenemos que verificar 10 casos. Muy bien, o sea ¿qué pasó? Nuestro problema c, ahora nos da una restricción para los valores de n, que resuelven el problema b, y acuérdate que a y b son equivalentes. Entonces ya nada más tenemos que probar estos valores de n, estos 10 valores de n, para ver si si cumplen con el problema b. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, digo si quieres los puedes, puedes pausar y hacerlos tú, son ya nada más unas cuentitas, pero es bueno hacer cuentitas a veces ¿verdad? para agarrar práctica. Entonces ¿cómo dice la cosa? Mira, esta expresión es elevar al cuadrado y sumar 1, 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2, luego aquí sería 4 más 1 es 5, aquí es 9 más 1 es 10, aquí sería 17 ¿verdad? 25 más 1 es 26, aquí es 37, 49 más 1 es 50, 64 más 1 es 65, 82 y 101. Muy bien, y ahora ya nada más hay que ver cuánto vale 10n más 1, empezamos con n igual a 1 que nos queda 11, y digo podríamos meterle ahora, 2 por 10 más 1 y nos daría 21, pero otra forma de pensar, para llenar esta tabla de acá abajo, es que conforme vamos moviendo n en 1, esta expresión se va moviendo en 10, entonces nada más vamos avanzando de 10 en 10, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, y 101. Muy bien, déjame, déjame poner estas líneas, entonces ¿qué sucede? pues ya todo nuestro gran problema de todas las n, ya nada más se, se reduce a verificar, cuando el segundo renglón, divide al tercer renglón, y vamos a verificar, 2 no divide a 11, entonces el 1 no funciona, 5 no divide a 21, 10 no divide a 31, 17, no, 17 no divide a 41, 26 no divide a 51, 37 no divide a 61, de hecho, o sea, bueno, seguimos, seguimos, 50 no divide a 71, este tampoco, este tampoco, y aquí 101, si divide a 101. Entonces el único que nos funcionó para resolver el problema b, o sea, c nos dio algunas posibilidades, de esas posibilidades, lo bueno es que ya nada más eran una cantidad finita, ahora sí verificamos en b, y el único que funcionó, es n igual a 10. Entonces las únicas n que funcionan, para el problema b, son n igual a 10, y por tanto, las únicas que funcionan para el problema a, también es n igual a 10. Entonces con eso resolvemos el problema a, y si quieres puedes verificar aquí que te da, aquí te da 101, y de este lado, bueno, si las cuentas me salen bien, debería de dar 202, y entonces 101 divide a 202, y es la única que se cumple. Muy bien, voy a dejarle nada más, hasta este problema, porque ya, ya platicamos mucho, ya, ya fue mucho tiempo, pero nada más como pequeño resumen, teníamos un problema a, intentar formular un problema adicional, un problema modificado, luego, luego, no nos funcionó, utilizando esta propiedad. Sin embargo, si primero hacíamos un problema equivalente, entonces ahora sí, modificar el problema era buena idea. Entonces fíjate, si importó el orden en el cual hicimos las cosas, primero, problema equivalente, y luego, hacemos la, la, la de modificar el problema, utilizando esta propiedad de divisibilidad. Y bueno, ya resolviendo este problema de abajo, nos limitaba las n, con eso resolvíamos b, y como era equivalente a a, con eso resolvíamos a. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, para ver un último ejemplo acerca de, formular un nuevo problema, o modificar el problema.